en México nos compartimos amor te voy a dar estos catarís fresquitos que están aquí no sé cuánto valga esto pero te voy a dar estos catarís fresquitos que están aquí muere algo repapaloteando mueve 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 la chichita repapaloteando repapaloteando vámonos directo al infierno vamos a quedar 27 a 0 ganando en México obviamente sin problema alguno soy colombiano pasemos o no pasemos que eres colombiano maldito infiltrado no le digan a AMLO no 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 que la selección de Colombia antias alguien denle un abrazo a Mario Ruiz que le den un putazo o lo que sea habibi no entiende nada lo que está sucediendo aquí hard no 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 20 dólares 20 dólares oye que bonita ciudad que bárbaro Mario que no sabía que tu lugar estaba tan chingón no mami está bien chulo nuestro esto es que tetras de cámaras de un video del escol yo mirar guau que madera tan leopuente olvido de verdad quiero que pongamos música ponle una música típica me dice que escriba esperame me dice que escriba y me da el teclado asi wey no mami no 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 bágale a tu pedo cabrón ¡No, no! ¡Uy! ¡El bala del peluche! Yo, yo! ¡Eso es mi shock! ¡Yo! 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 La quesadilla de tu abuela! ¡De México para el mundo! ¡Peluche de los Puchos! ¡Peluche de los Puchos! ¡Peluche de los Puchos! ¡Peluche de los Puchos! ¡Eso es un gran bebé! ¡Peluche de los Puchos! ¡Peluche de los Puchos! ¡Peluche de los Puchos! ¡Peluche de los Puchos! ¡Hola, pendejo! ¡Soy su diosa, el escorpión! ¡Soy la bebé! ¡Soy jugoso! ¡Me la pelen con tu dolor! ¡Me gusta que tu hermana me dé su quesadilla! ¡Aquí en el internet no hay nadie más que yo! ¡Hablan de un whatever! ¡Me la pelen ese cabrón! ¡Y si tú en algún momento me quieres criticar ¡Es mejor que te calles y luego me la mames! ¡Repapaloteando! ¡Repapaloteando! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la chichita! ¡Repapaloteando! ¡Mueve! 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 ¡Mueve la chichita! ¡El paso del peluche! ¡El paso del peluche! ¡Todos bailando! ¡El paso del peluche! ¡El paso del peluche! ¡El paso del peluche! ¡El paso del peluche! ¡Todos bailando! ¡El paso del peluche! ¡Todos bailando! ¡A ver pendejoces! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Primero una mano aquí! ¡Después una mano acá! ¡Y luego bailando el peluche! ¡Muevo aquí! ¡Muevo aquí! ¡Mano acá! Y el paso del peluche, el paso del peluche Más aquí, más acá Y el paso del peluche, el paso del peluche Habibi, habibi, habibi Haz el paso del peluchibi Habibi, habibi Haz el peso del peluchibi Peluchibi, peluchibi Ey, estamos en casa Ya tú sabes papi que te voy a impresionar Estamos en el Uber Vamos a llegar al partido en México Contra Qatar Por aguantarnos a Javidi, un aplauso El aplauso no paga las comidas El aplauso no paga las comidas Habibi, habibi Nada más porque estoy muy mamado Cuidado Javibi, pero atención ¿Qué es el híper? El masaje Ya, ya, ya Eso es masuracción El masaje es ilígual aquí El masaje entre ellos El masaje entre ellos es ilígual Es ilígual El masaje El masaje El masaje Laslas ¡Suscríbete al canal! ¡Me acaricia! ¡Los vamos! ¡Los vamos a romper la madre! ¡El Javi me está acariciando y nos vamos a romper la madre! ¡Suscríbete al canal! ¡En exclusiva influencers casi pierden la vida! ¡Es bien agresivo! ¡Es bien agresivo! ¡Si es bien pasado de verga! ¿Qué haces? ¡No! ¡Te estás metiendo mal Javi! ¡Viera para allá Javi! ¡Le estamos dando una vuelta! ¡Si! ¡Le acaba de cagar! ¡Le acaba de meter 21 minutos más al pinche! ¡Sí! ¡A huevo! ¡México! 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 ¡Así se vive Qatar al volante con estos pinches aborígenes! ¡Y con el Javi que se llevó su pinche propina! ¡Nos despedimos y no se pierdan más videos! ¡Aquí escorpión suelto en Qatar! ¡Suscríbete al canal!